Decenas de niños y niñas estuvieron presentes en la celebración por el primer aniversario del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara en la explanada Bicentenario en Zapopan. Los espectadores más jóvenes de la televisora de la Universidad de Guadalajara opinaron sobre los programas de televisión que quieren ver. Que me gustan las caricaturas y los programas chistosos. Lo que no me gusta de la televisión, casi las novelas. Las noticias. No me dan miedo, porque pasan muchas cosas feas. Durante el aniversario, los niños y niñas comieron, escucharon música, bailaron y fueron testigos de la grabación en vivo del programa Desde el Zoológico que conduce Danae Vázquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!